Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la mía encontrarás Llevale flores, muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Llevale flores, muchas gardenias Y un rosal Y un rosal Y un rosal Y una gran zona Y un rosal Que sean violetas Y un rosal Y un rosal Y un rosal Y aún no me dejes de amar Un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más